El público adorado ya sabe que antes de irnos nos gusta echar los juegos de venga y tenemos completa el refrán en costales, muchachos. El equipo rojo conformado por la mujer árbol, la mujer bonsai y el maestro barcelata. El equipo azul, Quique, Jimena y el capi. ¿Quién va a correr primero? ¿Ustedes dos, muchachos? Ustedes dos, las damas. ¿Quién? A ver, yo, yo, yo brinco. Ahí está, Tabatita contra Jimena. ¿Al que buen árbol se arrima? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dice... ¿Al que buen árbol se arrima? ¡Buena sombra, lo cobija! ¡Punto para Tabata Jalí! ¡Muy bien! Estamos considerando cambiarte de concurso. Vemos que te cuesta la vida misma. Quique, capi contra gigantona. ¡Va, va, va! ¡Muy bien! Ah, va. Contra Cristal. Ahí está. Dice, permíteme porque me van a atropellar a Jimena. ¡A palabras necias! ¡Sale, sale, capi! ¡Sale, capi! ¡Y te están huellando, Cristal! ¡Soy los gordos! Capi, es tu turno. A palabras necias, oídos sordos. ¡Es correcto, capi! ¡Es correcto! ¡Regresan! ¡Casi me caigo! Ahora sí, el Quiquetón contra el maestro barcelata. Y dice así... ¿Están listos, muchachos? ¡Sí, listos! ¡Sale más caro el caldo! ¡Corre, corre, corre! ¡Sin tirarte, barcelata! ¡No hay nada! ¡Quique! ¡Quique! ¡Algo se cayó aquí! ¡Sale! ¡Y no vaya a ser! ¡La matriz! ¡Todo bien, todo bien! ¡Sale más caro el caldo que las albóndigas! ¡Punto para Quique! ¡Muy bien! De nueva cuenta te toca, mi Jimena. ¿Estás segura que puedes? ¿Puedes empezar de allá? Sí, sí, puedes empezar de acá. ¿Qué? Es que Tabatita se me complica muchísimo brincar. Además, Tabatita tiene un conejo, entonces... ¡Tengo un conejo! ¡Él me enseñó! ¡Ahí está! Y dice así... El que es perico... ¡Ah! 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 El que es perico... El que es perico... ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera, Jimena! ¡No puede ser! ¡Tabatita, Jalín! El que es perico... ¡El que es perico! ¡No sabe tampoco! ¡Sabe chiflar mejor! ¡Dios mío, San! ¡No puedo ser! ¡Donde quiera es verde! ¡No, no puede ser! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Voy a ver! ¡Va! ¡Llegué primero, equipo! ¡Sí, pero pues... ¡Gigantona, Capi! ¡Sí, pero... ¡Ahí les va! ¡A punto! ¡A punto! ¡Cristal! ¡Sí, ahora sí! ¡El flojo y el mezquino! ¡Vale, dale, dale! ¡Venga, venlo, vamos! ¡Cristal en una vez! ¡Ahí está! ¡En una vez! ¡No han tocado! ¡No han tocado! ¡No han tocado! ¡No han tocado! ¡Vamos, sí, caballeros! ¡Están peleando! ¡El Capi está cerca! ¡Lo tocó el Capi! ¡Lo tocó el Capi! ¡Pero el problema es que no me lo sé! ¡No se lo saben! ¡Giganta! Todavía puede robar, no se lo saben, Dios mío. ¡Espera! ¡El flojo y el mezquino trabajan doble! ¡No! 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 Eso te daría el punto si Tabata Jalil no te lo estuviera gritando a todas luces! ¡Punto para el Capi Pérez! ¡Sí! Hablan dos veces al camino. A ver cómo jugamos de tiempo, si alguien me avisa. Ya no estamos al aire. Ya no estamos al aire. Ya salimos. Van los grandotes. Ok. Gracias por lo de grandote. Los grandotes. Aprovechemos para decirle a la gente 30 años. Gracias por vernos. ¡Eso! El marcador en el estadio de Venga la Alegría es... ¿Qué? ¿Qué? Ah, el marcador. ¡Ah! ¡Cabina no me lo dice! ¿Cuál es esa frase? ¡Eso no es muy bueno! ¡Haz el bien! ¡Se metió! ¡Se metió Barcelona! ¡Miradlo, María! ¡No puede ser! ¿No puede ser? ¡No puede ser! Lo había hecho muy bien, maestro Barcelona. ¡Está muy bien! ¡Se la aplicó como chenco! ¡Quique! Se llama Karma. ¡Haz el bien sin mirar a quién! ¡Punto para Quique Toy! ¡Quique! ¡De nuevo! ¡Estamos empatados! ¡Esta es por todas las canicas! ¡Ay, no! ¡No! ¡Por todas las canicas con Ximena! ¡Fuerte que tienes su impate! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Y es la última! ¡Tabata, ponte! ¡Está en cuenta! ¡Crea, fama! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cero! ¡De nuevo! ¡Era el momento de Ximena y la piñó! ¡Quique! ¡Echa fama y échate a dormir! ¡Echa fama y échate a dormir! ¡Vamos atendiendo a Tamas, espérate! ¡No todo eres tú, Ximena! ¡Quique! ¡Ya van dos! ¡Quique! ¡Echa fama y échate a dormir! ¡Vamos a dejarlo empatado en esta ocasión! ¡Nos! ¡A ¡Gracias!